No duermas a uno, nueve y diez, nunca dormirás. Aviso importante, las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Trasnoche Paranormal Nueve de la noche, 57 minutos. Estamos en vivo. Hoy es 25 de mayo. Por eso usamos numeral patria paranormal. Numeral patria paranormal. Reportate en vivo. ¿En qué ciudad? ¿En qué provincia? ¿En qué pueblo? ¿En qué localidad? ¿Dónde estás en vivo con nosotros? Numeral patria paranormal. Numeral patria paranormal. 140 caracteres para decir presente. Numeral patria paranormal. Hoy, historia central estreno. Y la de hoy se titula La curandera que venció al diablo. Ya compartimos un adelanto hace minutos nada más. En vivo. Bienvenidos a Trasnoche Paranormal. Quiero que te reportes con un audio de WhatsApp 11 27 84 107 3. Hola Héctor, te escuchamos. ¿Desde dónde? ¿En qué provincia? ¿En qué pueblo? Ah, ¿tenés una historia paranormal para contar? Bueno, grabala en un audio y envíala al 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Necesitamos tu historia. Pero también podés hablar en vivo conmigo. Pero también podés hablar en vivo conmigo. Escribí la palabra vivo al 11 27 84 107 3. Vivo dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíame ese texto al 11 27 84 107 3. Vivo dos puntos. El título de tu historia al 11 27 84. En Twitter, numeralpatriaparanormal, como Lucía Fabiana, como Marcos Delgado, como Maxi Llegros, como Nan Chayle, como Rubén Consolazione, como Aníbal, como Caluma, como José Luis, como Dana Fleiser. Numeralpatriaparanormal. Numeralpatriaparanormal, como Silvina Núñez, aguante Lomas de Zamora, como Lucas, como Charbelita, como Belu Rizos, como Samira, como Cris Cedrón. Numeralpatriaparanormal. Numeralpatriaparanormal. Como Paulita, como Silvina, como Eli, Fer, quiero a todos en vivo en Twitter. Numeralpatriaparanormal. Numeralpatriaparanormal. Si sos oyente del futuro y estás escuchando esto en YouTube o en Bebana o en Spotify, también reportate con un audio, con un video al 11 27 84 107 3. Hector, soy oyente del futuro. Claro, este programa es el del 25 de mayo del 2020 a las 10 en punto de la noche, pero tal vez para vos es 6 de junio o 20 de diciembre. Bueno, decime, soy oyente del futuro, estoy escuchando el programa del 25 de mayo, Hector. Bueno, y hoy es y la fecha actual tuya. Por eso, si estás en YouTube, frena el video, dale me gusta, dale like, toca la campanita, suscríbete a mis notificaciones. Para enterarte de todo, deja tu comentario y suscríbete a Bebana. En la caja de comentarios tenés todos los links. Si me estás escuchando en Facebook Live, en la caja de comentarios de este video en vivo, tenés todos los links para suscribirte. Hacelo, porque lo necesitamos. Si estás en Facebook, dale me gusta a la fanpage trasnocheparanormal, facebook.com barra trasnocheparanormal. Dale me gusta, así te llegan las notificaciones cuando transmitimos en vivo o cuando subimos contenido. Hoy, María José Roballo desde Ecuador y otra historia espeluznante. Hoy, hoy, llega ella, May Martorelli. Hola, May. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, feliz 25 de mayo. Viva la patria. Vamos a hablar hoy de una película porque sabemos cómo le gusta a nuestro oyente el tema de mirar los hechos reales detrás de las películas. O sea, ¿en qué se inspiró el autor? Está bien, en la película que vamos a hablar hoy se trata de un libro, ¿no? Del libro de Stephen King, El Resplandor, que tuvo como protagonista en la película nada más y nada menos que a Jack Nicholson, ¿no? Este hombre que pierde la cordura una vez que acepta un trabajo en un hotel llamado Overlook. Muchos le dicen Overlook, pero bueno, yo le digo Overlook. Acepta este trabajo y al ser un lugar alejado del resto, él tenía que pasar ahí una temporada cuidando el hotel, acompañado de su familia, su mujer y su pequeño hijo. Él pierde la cordura, empieza a ver en los pasillos de los hoteles personajes bastante siniestros. Después nos vamos adentrando en la película y nos damos cuenta que ese hotel estaba construido sobre un cementerio indio. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Qué tiene de verdad esta película? Bueno, aparentemente el mismísimo Stephen King, tanto para El Resplandor como para la película que le siguió después Doctor Sueño, que es la historia, la continuación, digamos, ¿no? La vida del pequeño hijo de Jack Nicholson en El Resplandor, que tenía capacidades de medium, podríamos decir. ¿Qué hay de verdad detrás de estas dos historias? Bueno, hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de este hotel, el Hotel Overlook, que si le queremos poner una mirada un poco más general, podríamos decir que ese hotel representa nuestros miedos, que representa un lugar de pesadillas. A ver, gemelas siniestras que aparecen en alguna escena, una habitación que no sabemos quién la habita, la habitación 237, alfombras bastante inquietantes, ascensores que sangran, pequeños niños con poderes psíquicos, persecuciones en la nieve, en un laberinto, los que hayan visto la película seguramente ya están teniendo las imágenes en su cabeza, la famosa frase Here's Johnny, cuando él rompe la puerta y amenaza a su mujer que estaba del otro lado, porque la estaba persiguiendo por todos lados, para asesinarla realmente. Y claro, todos pensábamos que él enloquecía por el aislamiento y porque traería alguna especie de predisposición para enloquecer, pero no, lo cierto es que este hotel estaba construido sobre un cementerio indígena, el cual supuestamente enloquecía a las personas que habitaban este hotel llamado Overlook. En un ratito nada más nos metemos de lleno en qué hay de verdad y qué no en el detrás de este hotel terrorífico. Y él es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología, es doctor en Psicología Social, es magíster en Psicoanálisis, es mago blanco, profe, escritor, conferencista, y hoy, en este super lunes 25 de mayo, en el que usamos obviamente Numeral Patria Paranormal, Numeral Patria Paranormal, festejando, como siempre, como cada 25 de mayo, que nos toca estar en vivo, Numeral Patria Paranormal, Numeral Patria Paranormal, y hoy sí, lo habíamos prometido el jueves que con el análisis de Sergio Dennis lo postergamos para hoy, hoy responde a tu consulta en vivo, en tiempo real. Hoy, como siempre, el maestro Antonio Laceras. ¡Buen lunes! ¡Feliz Día de la Patria, Antonio! Pero buen lunes y muy feliz Día de la Patria, claro que sí, claro que sí. Bueno, aquí estamos, dispuestos a contestar sin red las preguntas que han llegado a los oyentes. Es una gran alegría ver toda esta interacción, todo esto que estamos interactuando, gracias a tu programa, Héctor querido. Bueno, estamos listos porque explota de consultas el WhatsApp 11 27 84 107 3, 11 27 84 107 3, y te propongo ya comenzar ahora, como un adelanto de lo que va a ser en un rato el bloque de consultas. ¿Estás de acuerdo? Claro que sí, si no los oyentes nos van a encontrar en algún lado y nos van a ahorrar. Vamos a capitalizar el tiempo ya desde ahora, primera consulta para Antonio Laceras, a ver qué dicen. Hola, ¿cómo estás? Soy Daniel, quería hacerle una consulta a Antonio Laceras. En el vestuario de mi trabajo encontré un crucifijo, le faltaba la cadenita, y está ahí hace rato, y bueno, no lo agarró nadie. Yo lo dejé ahí por si el dueño lo ve, bueno, para que lo encuentre, está a la vista. Pero no lo agarró nadie, y después alguien lo tiró, y lo volví a encontrar debajo de los lockers. Y bueno, como nadie lo agarra, yo quería, bueno, digo, lo tiran, no sé por qué lo tiran. Quería agarrarlo para mí, pero no sé si esto está bien, si hay que hacer una limpieza, si corresponde o no que lo agarre. No sé si es algo malo, puede llegar a tener algo malo. Bueno, primero dos cosas, cuando graben el audio, yo sé que el fanatismo de seguir escuchando el programa está siempre, pero ahí apaguen la app o bajen el volumen para poder escucharlos bien a ustedes. De todos modos, entiendo que escuchaste bien, si no, te traduzco lo que dijo, Antonio. Yo escuché perfectamente, y no quiero disentir contigo, pero es lindo escuchar la pregunta, y que detrás nos están escuchando nosotros. Excelente. Sí, te está escuchando a vos, porque digo, ¿qué pasa? ¿Sigue hablando Antonio o no? Eras que estabas en la grabación del audio. Exactamente. Así que, bueno, primero y principal, todo lo que sea simbología luminosa, como es un crucifijo, como puede ser una medalla, pero de cualquier creencia, de cualquier religión, todo lo que tenga que ver con esto del campo espiritual, no duden que es algo sano. Así que, pero también pensaba, fíjate lo que dice el oyente, lo dejé, pero vuelve a él, permanentemente vuelve a él el crucifijo. Querido amigo, es tuyo. Ahora, claro, porque está volviendo, a otros lo tiran, pero a vos te está llamando la atención. No. Es alguien que te esté diciendo, venga, 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 lléveme. Y esto me hace acordar de anécdotas mías, yo tengo varios, varias cruces, incluso una que me tocó, una cosa, realmente lo digo y se me pone la piel de gallina, porque yo estaba en la iglesia del Santo Sepulcro, en Jerusalén, una de las tantas veces que estuve, y caminando veo en un asiento que había una pequeña crucecita de madera y la agarré inmediatamente, porque digo, si está ahí y yo la veo, es que me están diciendo, Antonio, es para vos. Ahora, suponte lo que dice nuestro oyente, pero ¿no tendrá algo negativo? Yo pienso que no, pero querés asegurarte, es un crucifijo, así que cuando se pueda, cuando la cuarentena lo permita, te vas a una iglesia y vas a donde está el agua bendita, introducís ese crucifijo en el agua bendita y te quedás tranquilo, es para vos. Más aún, le podés pedir al sacerdote, en el momento oportuno, que te lo bendiga. Por algo apareció una, dos y tres veces en tu vida, llévala porque ahí hay un mensaje, un mensaje de luz, un mensaje favorable, un mensaje trascendente, así que adelante. Sí, señor. Primera consulta, con esta rompemos el hielo y en un rato volvemos y nos metemos de lleno con todas las demás, 11-27-84-107-3. Ya podés mandar tu consulta para Antonio, 11-27-84-107-3 o por el Twitter, numeral Patria Paranormal, numeral Patria Paranormal. ¿Y cómo te siguen a vos directamente, Antonio? Bueno, pero antes de decirte cómo me siguen, pongamos un tema para que los oyentes también salgan a investigar. A ver, en los hechos de mayo de 1810, salvo Ascuénaga, salvo Ascuénaga, todos los que participaron, Mariano Moreno, Correia, a ver, los que ustedes busquen, todos a qué orden secreta pertenecían. Excelente. Bueno, lo contestan por Twitter, ¿te parece? Que lo contesten. Aquí no vuelvo a hablar de esto, solamente les señalo a ver quiénes tienen conocimientos de esto. Mis redes sociales. Twitter, arroba Laceras Antonio, arroba Laceras Antonio. Mi página en Facebook, Antonio Laceras. Mi Instagram, a Laceras 1, a Laceras con el número 1 al final. Y mi página web, donde probablemente encuentren algunas respuestas a la pregunta que recién dije, antoniolaceras.com. Muy bien. En unos minutos volvemos completamente en vivo, Antonio. Sí, sí. Y acá me quedo escuchando el programa, que por alguna razón me di cuenta que hoy está más paranormal que nunca. Sí, señor. Un abrazo. Un abrazo a ti. Es Antonio Laceras. Estamos en vivo. Usamos numeral patria paranormal. Numeral patria paranormal. Tu foto, tu video, tus 140 caracteres, tu presente en vivo. Reportate. Numeral patria paranormal. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a la trasnoche paranormal. Con historias así, no te dormís seguro. John, despierta. ¿Qué? Buenas noches. Sus programas están buenos. Saludos para todos. Hace poco los escucho y me gustó el programa. Bueno, yo quisiera contar una pesadilla que tengo desde niña, lo cual tiene que ver con un hombre. Pero la verdad es que no tengo idea, porque desde chica sueño con hombres que quizás quieren hacerme daño y siempre me persiguen. O sea, mi sueño me persigue todo el tiempo. De chica me perseguía y tenía miedo. Despertaba, asustada, pero nunca le conté a nadie porque yo soy muy cerrada. Hasta ahora lo sigo soñando a veces. Cada vez que sueño. Soñé las últimas dos veces. Soñé que un hombre venía a mi casa, a mi cuarto, no sé qué. Y yo me reasusté y no sé por qué lo maté en mi sueño. Lo maté. Y yo, para mí, mi sueño era una historia real. Estaba tan asustada. Y yo tenía un montón de miedo y decía, ¿qué hice? No puede ser. Soy una asesina. Y asustada. No sé, es horrible. En otra que soñé también, la última vez casi, que también estaba en mi casa. Había un hombre. Venía y yo gritaba, mamá, mamá, papá, tío, no sé, vecino. O sea, estaban todos ahí, pero nadie me escuchaba, nadie. No lo sé, nadie escuchaba. Era como gritar sola, pero era real en mis sueños. Yo asustada, no sabía qué hacer porque el hombre se me acercaba más hasta que no sé qué fuerza agarré y que también lo maté. Pero es horrible porque la verdad, yo, en mis sueños es real y me siento como, no sé, me siento tan rara. Como si fuera una asesina, como si me pasara algo malo. O quién es esa persona que me persigue. No, no lo entiendo. Mándanos un audio por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Son historias en reales. Acordate que estamos en vivo y hoy usamos numeral patria paranormal. Te invito a reportarte en vivo. Ciudad, país, donde estés. Numeral patria paranormal. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Héctor? ¿Habrá Liliana? Hola, Liliana. Bienvenida. Te escuchamos, escuchamos tu historia. Este, mira, me animo a contarte porque este, es de buena, es de buena fuente y está pasando actualmente. Mi marido está de custodia, este, en un kiosco de veinticuatro horas en el barrio de Floresta. Ahí hay una muerte trágica, este, del ruido del local. Y bueno, nunca supieron por qué el hombre se suicidó ahí adentro. Con el tiempo empezaron a aparecer cosas raras dentro del local. Hubo una serie de amenazas hacia la mujer del dueño y es aquí que le pusieron custodia policial. Con el corrido del tiempo empezaron a pasar cosas que ningún chico, ni tampoco el empleado tenían en cuenta, hasta que mi marido se dio cuenta de lo que realmente estaba pasando. Él iba camino hacia el baño y le voló de un estante un alfajor. Era la madrugada. Después, a un compañero de él, que está en el primer video que yo te pasé, el chico sale del baño y le vuela un paquete de papas fritas. Teóricamente, si vos te pones a ver, puede ser que se haya caído, pero no. Después, el señor que hace el reparto de Coca-Cola le dice a la viuda quién estaba en el fondo acomodando los envases de gaseosa porque se sentía el ruido y él vio a una persona pasar. Y le dijo que no, que la señora estaba sola, obviamente con la custodia policial, pero en el depósito no había nadie. Efectivamente, el señor que descarga el camión de la gaseosa fue a dejar la mercadería y estaban todos los cajones revueltos. Al otro día, mi marido retoma la guardia, va al kiosco y pide las cámaras. Y ahí ya ve directamente, empieza a ver que falta un tercer video, que me lo van a alcanzar esta semana. Que de la nada se cae un bolsón de tutuca. Como que alguien lo jala y cae al piso. Y ustedes creen, digamos, la gente cree que es el dueño fallecido, el que se suicidó ahí. Sí, sí, sí. Es él porque dejó cosas inconclusas en el kiosco por resolver. Pero únicamente se le manifiesta a los empleados, nunca a la mujer. Ah, mira. ¿Y por qué será? No sabemos todavía lo que sé, que sí a los policías que están cuidándolos y a los chicos que trabajan las 24 horas en el transcurso de la madrugada. Hay un transcurso que no viene nadie a comprar y los chicos del kiosco quieren descansar y no los deja por el terrible ruido en bases y a cajones que se mueven de un lado para el otro. Pero ninguno se anima a dejar a un celular firmando o bajar a ver qué pasa en el depósito. Claro, claro. Los videos son fuertes y después los vamos a publicar, ¿sabes? Para que los vea la gente. ¿Qué te parece? Bárbaro, bárbaro. Y en cuanto me empiecen a entrar más videos o audios, yo lo voy a ir pasando. Dale. Gracias, Liliana, por estar en el programa. De nada. A vos, Héctor. Un beso. Gracias. Hasta luego. Estamos en vivo. 10 de la noche, 19 minutos. Hoy hay Historia Central Estreno. Tuiteamos numeral Patria Paranormal. Si estás ahí, Héctor, te escucho. ¿Desde dónde? Reportate. Si querés salir al aire en vivo y contarme tu historia, escribí la palabra VIVO al 11 27 84 107 3. VIVO al 11 27 84 107 3. O envía un audio relatando tu historia. 11 27 84 107 3. Hoy hay Historia Central Estreno. Muchos se perdieron el adelanto. Escúchenlo otra vez. Esta es la historia real de La Curandera. que venció al diablo. Esta historia me la contó en Bahía Blanca. Una joven de Bordenave, hija de una presunta testigo presencial. Durante muchos años había sido un secreto a voces. Los hechos ocurrieron en algún momento a fines de 1977, o quizás 1979, y plantean el eterno e inclaudicable enfrentamiento más antiguo del universo. La luz contra la oscuridad. El escenario es la ciudad de Arregueira. La protagonista, una mujer sin igual. Curandera, amada por muchos coterráneos, dicen que era santa, que jamás cobró un centavo por su talento, y que en ocasiones extremas, sacaba de los pliegues de su vestido negro una cruz de plata que, según los parroquianos, había sido bendecida en la Santa Sede. Su apellido se pierde en la noche de los tiempos, tal vez de origen vasco, Lardizábal, Oyerzábal, o Irrazábal. Lo que sí se sabe fehacientemente es que la abuela de Arregueira, algunos dicen que su nombre era romana, y así la recordaremos en este extraño anecdotario. Oteaba el horizonte desde su humilde y orgullosa chacra, siempre escudriñada por muchos e inesperados visitantes, porque todas las curas a las dolencias humanas pasaban por sus manos, perfumadas con ajo, cilantro y jengibre. También le atribuían un presunto origen síngaro, quizás por cierta inconfesable cartomancia. Sin embargo, ella, doña romana, católica, declarada y orgullosa, portadora del don de la sanación, se arrodillaba a la vera del camastro antiguo y desvencijado cada noche para agradecer a su diosito por tal privilegio. Pero un día inmemorial, un día más entre curaciones de empacho y culebrilla, ocurrió un hecho inesperado. Esa jornada, solo diferenciada del resto por la posición de las nubes de andamiaje púrpura frente al llano del oeste, llegó una familia que sería imborrable. La madre, altanera pero taciturna, el padre desesperado y servil, se mostró cargando una jovencita de trece primaveras que convulsionaba y que apenas pisó la granja darregueirense, lanzó una sarta de insultos para doña romana, sin haberla visto jamás. Riendo, con una voz áspera, gutural y tan anieja como la de la serpiente, del árbol, del bien y el mal, la adolescente se contorsionaba espasmódicamente. Romana, quien estaba curando rutinariamente un mal de ojo, notó que al caer la gota de aceite en el plato de losa, comenzó a burbujear al tiempo que expelía un fuerte olor a sufre. Tranquila, la abuela santiguó el plato, bajó el fuego de la hornalla de la cocina y se encaminó a la puerta. Desde afuera, la familia que llegó, vio una figura pequeña, con cara de resignación y bondad natural, que secándose las manos con un repasador hecho jirones, le sonreía, al tiempo que le aclaraba a la madre, no se haga problema por mí, me llama, porque seguramente nos conocemos hace tiempo. Habría expresado la anciana ante el desconcierto de los presentes, un cartero de Adolfo Alcina, que solía asistirla los fines de semana. Asegura que despejó la casa, pidiendo a todos que la esperen afuera o en los autos. Más de 30 vehículos acampaban en su tierra, porque debía trabajar mucho con la nena recién llegada. La pequeña de la familia de nombre Ofelia se erguía con autoridades que no eran de este mundo. Insultaba a Doña Romana, la agredía con voz de hombre y en antiguos e indescifrables argots. Vas a morir, vas a morir, vas a morir, vas a morir vieja, vas a morir, vas a morir vieja, vas a morir. Mientras ordenaba llevar unos fuentones con agua caliente, se lavaba las manos en ajenjo y recitaba pasajes de la Biblia, Doña Romana le respondía breve y sentenciosamente. ¡Un adelanto! ¡Eso fue solo un adelanto, chicos! ¡Pará! Recién son 10 y 25, amiguito. Solo un adelanto de la super historia central estreno. ¿Qué te pareció hasta acá? Eso tan solo, eso tan solo fue un adelanto, gente. Claro. Imaginémonos la historia completa. ¡Qué cagazo! ¡Qué cagazo, Héctor! Coméntame en Twitter ¿Qué te pareció hasta aquí la historia estreno? Numeral Patria Paranormal. Numeral Patria Paranormal. ¿Qué te pareció la historia hasta acá? Numeral Patria Paranormal. Y acordate, hay una misión bebanera de hoy. Cinco meses de suscripción a 500 mangos en mi cuenta de Twitter arroba Héctor Locutor arroba Héctor Locutor el tuit fijado. Ya podés ir arroba Héctor Locutor tuit fijado. Misión bebanera de lunes. Cinco meses a 500 mangos. Si no, envíame un texto por WhatsApp. Héctor, quiero el link de los cinco meses al 11-27-84-107-3. Héctor, pasame el link de los cinco meses al 11-27-84-107-3. De lunes a viernes de 9 a 12 de la noche. De 9 a 12 de la noche. La noche night. Aguante la trasnache para normal. La noche night. Te escucho todas las noches desde 11 de la noche. La verdad está muy buena la radio. Vamos, los de 11. La noche night. El ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las tres de la mañana. El bonus paranormal por Bebana Radio. Bebana. Mándanos un audio por WhatsApp al 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Hola Héctor, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Me llamo Miguel y bueno, tenía para contar una historia paranormal de esto que me sucedió en La Pampa. Resulta que iba con mi suegro. Él iba delante mío en su camioneta y yo detrás de él como a 100 metros más o menos. Estábamos por, cruzamos Santa Rosa La Pampa y bueno, teníamos que cruzar por un puesto caminero que bueno, nosotros somos vendedores ambulantes y bueno, nos faltaban algunas boletas de la mercadería y queríamos esquivar ese puesto caminero y hay una ruta alternativa que te hace rodear todo. Todo ese puesto caminero salís por otro lado. Salís a generar hacha pero rodeando lo que vendría a ser ese puesto caminero que queríamos esquivar. Bueno, el tema es que eran más o menos como las 11 de la noche y en eso veo a mi suegro, ¿no? Que adelante mío hace como que va a sobrepasar a alguien pero ahí no había nada. O sea, veo que se abre para pasar a alguien pero no veo que hay algún auto, nada, no se veían luces rojas y veo que me ponen las balizas como alertándome de algo. Cuando me voy acercando esto nos sucedió cerca del pueblo que huele que está en La Pampa sobre la ruta 108 provincial. Bueno, cuando me voy acercando lo que veo es un ciclista o lo que era un ciclista aparentemente. Todo vestido de negro con antifaz, calzas, toda la ropa deportiva de un ciclista, ¿no? Pero lo más extraño que tenía esa ropa pero no tenía luces, no tenía luces atrás que lo hagan visible ni luces adelante para ver la ruta. O sea, es algo prácticamente imposible porque si probás de bajarte a la ruta y apagar las luces vas a ver que no vas a ver nada ni las manos si no tenés una luz que te ilumine. Así que bueno, en el momento me pareció un poco raro pero bueno, me abrí para pasarlo, lo pasé, no me molestó en ningún momento ni se me puso en el camino ni nada. Él iba pegado a la raya blanca mirando extrañamente para abajo y pedaleando. No miraba para adelante miraba para abajo y bueno, justo en esa parte donde lo paso más adelante a unos metros venía una curva en ese muy cerrada. Ahí se me vino las dudas, ¿no? Ahí me puse a temblar un poco como me temblaron las patitas te digo la verdad y bueno, aflojé porque justo venía venía ¿cómo se llama? Hay un cruce ferroviario y bueno, tuve que bajar la velocidad y frenar por las vías y bueno, este, me quedó la duda me quedó la duda de si era realmente algo una persona real o un fantasma porque ni siquiera nos saludó ni nada al sobrepasarlo y bueno, muy extraño la verdad porque cuando cuando yo aflojé en la vía esperaba que me pase y no me pasó nada y bueno, después lo conté también en una estación de servicio Acción de General Hacha y me dijeron que algo muy extraño que posiblemente esa persona haya fallecido ahí porque justo era una curva en ese y bueno, muchos creen que puede ser que haya fallecido ahí esa persona y que sale aparentemente ahí en esa zona cerca de Quehue, provincia de La Pampa. Bueno Héctor, esta es mi historia y bueno, soy Miguel de zona de este de Morón y bueno, me gustaría que la pasen en la radio no sé cuándo la pasarían le mando un fuerte abrazo y la radio está buenísima. Mandanos un audio por WhatsApp al 1127 84 107 3 11 27 84 107 3 Hola Héctor querido te estoy escuchando mientras me iba al trabajo llegué antes y me paré un toque viste que estoy muerto capaz que cada vez es un toque mientras te escucho tengo que trabajar hasta mañana no puedo entrar por el tema de viste que no podemos entrar todos juntos así que tenemos norena indiferenciada lo que te quiero contar es que venía escuchando la historia esta del gato negro me paro así como a dos cuadras de la fábrica antes de entrar y había un gato negro boludo en la reja ahí me miraba el gato izquierdo sacó una foto justo se dio vuelta y bajo para atrás o sea que ni siquiera apareció en la foto pero bueno te quería contar hermano amigo te sigo escuchando hasta mañana hasta que las velas ardan cuidado 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 vuelvo al otro lado abrazo amigo que le habrá pasado ¿no? iban manejando ¿no? que raro 11 27 84 107 3 o numeral patria paranormal numeral patria paranormal hola Héctor me pasó lo mismo que contaba una señora el otro día mis dos hijos sufren problemas de bronquios y los dos tuvieron dos internaciones cada uno me pasó de sentir una angustia inexplicable días antes a sus internaciones en la primera internación de mi hija sentí mucha más angustia ganas de llorar y de gritar resumiendo la historia yo dentro mío sentía que algo estaba mal ella solo tenía tos es así que un sábado hace dos años la llevo a distintas guardias médicas total fueron tres médicos distintos que la vieron ese día y todos lo mismo no tiene nada al día siguiente domingo yo seguía sintiendo lo mismo la llevo y esa guardia que era otra estaba llenísima y ya el quinto médico que quise visitar voy fui igual aunque todos me decían que no hacía falta al llegar a la guardia del hospital Vicente López notan que mi hija tenía su corazoncito a doscientas diez pulsaciones por minuto estaba al borde de un paro cardíaco ahí mismo me derivaron a la terapia donde fue inducida por nueve días a un coma farmacológico y conectada a una máquina yo lo sabía once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres buenas noches tras noche hace mucho que quería escribirles los escucho hace cuatro años ya y hubo un tiempo en que dejé de escucharlos pero ahora volví la semana pasada estuve todas las noches escuchándolos en youtube cuestión que me iba a acostar con los auriculares con las luces apagadas y los perros conmigo empecé a tener unas sensaciones muy raras el ambiente estaba cargado y cada vez que los perros se inquietan ahí es cuando me tiembla el upite iban y venían ladraban a la nada la luz del pasillo que es por sensor se prendía sola no pasaba nadie pero se prendía sola nunca me había pasado eso me levantaba por pasarla mal no sé si estaba dormida no sé si estaba despierta esa semana terminó y ahora sin un rosario debajo de la almohada no me puedo dormir en paz soy Rocío desde Rosario abrazo grande hola lector buena noche de acá de general roca mando una fuerte abrazo toda la noche acá firme escuchando la radio estaba escuchando la historia del muchacho que de la fiesta de la chicha que decía que había visto el hombre negro yo tengo una historia parecida a esa o sea que mi tío mi papá iban a caballo un día un día viento y arriba de una loma había un tipo de negro con toda así con una parca toda negra vestido con un sombrero con un sombrero no se le notaba la cara y con un como un puede decir como un un poncho rojo tenía y que se estaba moviendo por la causa del viento se quedaron mirando entre ellos cuando lo lo dieron de vuelta para divisarlo ya no estaba más había desaparecido frente de ellos la radio está más buena y te mando un fuerte abrazo todos tenemos una historia sobrenatural para contar noche paranormal puede que los hechos de The Shining o El Resplandor como la conocemos en Latinoamérica suenen a ficción la historia de Jack Torrance y su familia apostados durante un invierno en un hotel recluido construido sobre un cementerio indio es completamente verosímil excepto que Danny el hijo de Jack tenía el don psíquico de evocar el pasado y predecir el futuro ese es el resplandor que da título a la película y al libro es gracias a esta percepción paranormal que el pequeño Torrance empieza a conocer la aterradora historia del hotel Overlook al mismo tiempo esas mismas fuerzas maléficas empiezan a trastornar a su padre empiezan a trastornar a Jack un ex alcohólico en recuperación entre el aislamiento el insomnio los fantasmas del hotel Jack Torrance eventualmente como se dice le salta la chaveta e intenta asesinar a su esposa y a su hijo al igual que el primer vigilador nocturno que había habitado ese hotel previamente a esta familia ¿no? todo esto sucede en una plena tormenta de nieve que los obliga a quedarse recluidos dentro de ese hotel en el interín suceden fenómenos paranormales espantosos que enloquecen a Jack pero que a su vez también se manifiestan para toda la familia claro esto va a sonar como la mejor novela de todos los tiempos pero lo cierto es que Stephen King tomó prestado tanto el escenario como los hechos de una historia real realmente aterradora y es que hay un hotel que se llama Hotel Stanley en las montañas rocosas de Colorado que fue la mismísima inspiración que llevó a King a escribir esta novela el hotel Overlook de la vida real se inauguró en el año 1909 como un nido vacacional de los pichones de alta sociedad norteamericana de principios de siglo fue construido por un hombre llamado Freeland Oscar Stanley de la famosa familia dueña de Stanley Steamer el complejo tenía 142 habitaciones tenía un ascensor hidráulico que para la época era un lujazo alumbrado eléctrico y de gas agua corriente teléfono una flota de coches a vapor para la comodidad de sus invitados el cóctel de montañas salvajes y el lujo de la avant-garde convirtieron a Stanley Hotel en un favorito instantáneo pero así todo con todo esto a favor el enamoramiento con el hotel Stanley duró poco este hotel solía abrir en verano solo podía abrir en verano porque no tuvo calefacción hasta 1983 entonces a los turistas les era imposible pasar una noche de invierno ahí adentro porque morirían congelados sinceramente Stanley vendió el proyecto a una compañía privada en 1926 y fue entonces cuando se agudizó la decadencia en el medio florecieron los rumores que aseguraban que el hotel Stanley estaba embrujado y las historias de fantasmas empezaron a tejer un oculto relato paranormal pero no fue eso precisamente lo que llevó a Stephen King al Stanley Hotel un 30 de octubre de 1975 de hecho fue puro azar King estaba buscando escribir una historia que no estuviera ambientada en su tradicional Maine y después de abrir un atlas y apuntar con el dedo a punto random a ver donde caía por azar todo el clan King fue camino a Boulder Colorado la sorpresa fue que cuando llegó con su esposa Tabitha y sus dos hijos Naomi y Joe el hostero estaba al borde del cierre y eran los únicos inquilinos dice Stephen King cuando llegamos estaban a punto de cerrar por fin de temporada y así nos encontramos como los únicos huésped del hotel con todos esos largos y vacíos pasillos la pareja y sus hijos se hospedaron en la habitación 207 y fue en ese mismo cuarto en 1911 que la encargada de limpieza Elizabeth Wilson preocupada por una tormenta eléctrica empezó a encender las linternas a gas para que los huéspedes no se queden sin luz cuando intentó encenderla de la habitación 217 explotó incendiando el piso debajo de ella Wilson cayó a un piso se fracturó ambos tobillos y pese a que sobrevivió a este evento se dice que todavía deambula por la habitación moviendo equipaje y doblando ropa de hecho King cuenta que cuando Tabitha regresó a la habitación después de cenar se encontró con las maletas desechas y todo perfectamente colocado en los estantes de los placares ellos no fueron los únicos la historia de brujas del hotel Stanley está absolutamente documentada hubo una serie de otras cuentas que detallan ruidos inexplicables que han escuchado figuras vistas objetos personales robados rotos o reacomodados como fue el caso de la esposa de Stephen King inspirado por estos eventos King que ya tenía las exitosísimas Carrie y Salem ya tenía su cabeza casi toda la trama del resplandor cuando fue a cenar al restaurante del hotel esa noche de su llegada ya tenía todo planeado con excepción de nuestra mesa todas las sillas estaban encima de las mesas dijo Stephen King mientras la música hacía eco en el pasillo y fue como si Dios me hubiese puesto allí para escuchar y ver esas cosas y cuando me fui a la cama esa noche tuve el libro en mi mente es que antes de acostarse también Stephen paseó por el hotel y terminó en el bar donde terminó de darle forma al personaje de Jack Torrance un bar que es protagonista también dentro del libro y de la película mientras se dirigía finalmente a su habitación Stephen King afirmó que vio a un niño lo que no era posible porque teniendo en cuenta que ellos eran los únicos invitados del hotel no podía haber nadie más y ya en su pieza se acostó su inconsciente y la sugestión hicieron el resto empezaron a crear en su cabeza este libro esa noche soñé que mi hijo de tres años corría por los pasillos miraba hacia atrás sobre su hombro con los ojos dilatados gritando estaba siendo perseguido por una manguera de incendio me desperté con un tremendo espasmo transpirado entero a unos centímetros de caerme de la cama me levanté encendí un cigarrillo me senté en una silla mirando por la ventana a las rocosas y para el momento en que el cigarrillo se había deshecho tuve el armazón del libro firmemente establecido en mi mente no hay dudas del paralelismo un escritor como Jack Torrance y como en la vida real también Stephen King muda a toda su familia a un hotel en el medio de la nada mientras escribe su último libro y en la habitación 217 pasan cosas aterradoras el resplandor y este componente de no ficción es ciertamente interesante porque nos deja darle una mirada que desconocíamos sobre Stephen King por un lado y al Stanley Hotel también por el otro tres años después de esto en el 77 salió a la luz el resplandor y pese a no nombrarlo directamente en el libro el Hotel Stanley volvió a llenarse de visitantes su fama fantasmagórica se cementó en 1980 con el estreno de la adaptación de Kubrick y terminó de explotar en 1997 es que Stephen King insatisfecho con la versión del director creó su propia miniserie de televisión y el propio Stanley Hotel fue el lugar del rodaje cosas que seguramente estarán sorprendidos de escuchar porque no es una historia demasiado popular ¿no? y con la popularidad del resplandor el Hotel Stanley se convirtió en uno de los centros de turismo paranormal más populares de los Estados Unidos de hecho se jactan de que el hotel fue reconocido por los especialistas y expertos en el campo de la investigación paranormal como uno de los lugares más activos de la nación además organizan bueno giras eventos que están relacionados con esta novela que están relacionados con la película y desde 2015 el hotel se puede recorrer el icónico laberinto que da al frente de la propiedad que fue un éxito también entre los visitantes ese laberinto donde suceden persecuciones donde finalmente Jack queda sentado a la entrada de este laberinto en una escena bastante tétrica tanto es así que se reportan muchos eventos fuera de este plano muchos visitantes aseguran haber visto niños pequeños que desaparecen en el aire algunos sonidos de voces objetos que se mueven solos grifos canillas que se abren solas luces extrañas dentro del lugar sonidos de pasos y a eso también se le suma la mística que se generó alrededor de la habitación 217 cuyo misterio solo se magnificó cuando la administración del hotel se encargó de clausurarlo ya nadie podía entrar a esa habitación entonces la intriga era aún mayor y quedó casi como un mito la habitación otros fantasmas famosos que aparecen en ese hotel además de el fantasma de Freeland Oscar Stanley es el fantasma de Lord Dan Raven que era un dueño de una tienda previo a la compra de Stanley el Lord es habitué dicen de la habitación 207 se pasea cerca de la puerta del baño y los investigadores paranormales aseguraron ver su cara y haces de luz en esa habitación en otra habitación en la 418 estarían dicen quienes fueron los niños que se escuchan a toda hora en el hotel y según cuentan las historias la niña y el niño juegan con una pelota y serían los hijos de una camarera del hotel que trabajó allí en los años 20 ¿qué me cuentan? ¿conocían esta historia del hotel Stanley? ¿sabían que Stephen King estuvo en ese hotel y que prácticamente fue inspiración para The Shining para el resplandor para la creación de estos personajes ¿sabían que es casi calcada la historia? al momento en que él visitó las instalaciones de este hotel claro salvo que él no enloqueció y no quiso matar a su mujer a su hijo pero hay muchas similitudes entre el personaje que creó en su mente y lo que realmente vivió él en ese hotel contanos al 11 27 84 107 3 si sabías esta historia si te gustó subí imágenes también al hashtag Patria Paranormal en Twitter para que sigamos compartiendo historias como esta en la trasnoche paranormal con historias así no te dormís seguro trasnoche paranormal hola Héctor buenas noches ante todo saludos desde la queja bueno te quiero contar algo que me pasó hace mucho tiempo era cuando yo tenía tipo seis cinco años por ahí y era que mi mamá siempre llegaba tarde del trabajo tipo diez once por ahí y una noche llegó y me escuchó hablando así con alguien dijo que yo dije chau Raúl y ella en ese momento entró corriendo a la pieza abrió y vio que yo me estaba creo que yo estaba saliendo del baño del baño en ese momento y ella se metió ahí a ver y no había nada entonces le hizo raro pero bueno lo dejo pasar porque yo era un niño chiquito después otro día también me escuchó decir chau Raúl pero en ese momento escuchó como una voz que me decía chau fue un poco raro porque ella dijo ¿con quién estás hablando abuelo? y yo como que con mi amigo Raúl y ella me dijo ¿quién es Raúl? y yo le dije no nada es mi amigo me visita siempre que vos te vas y yo algunos pensarían que esa era algo más pero yo creo que él era una persona que me hacía compañía cuando mi madre se iba a trabajar era raro pero fue para mí no se me hizo nada raro fue como que algo normal o sea al menos tenía alguien con quien hablar y que me hiciera compañía bueno chau Héctor un saludo a todos son historias reales estamos en vivo usamos numeral patria paranormal bienvenidos a los que van llegando vamos hasta las 12 de la noche saben que a las 12 tras noche 26 los espero a todos y a todas en canal 26 es más si a partir de las 11 y media quieren empezar a usar los dos hashtag buenísimo numeral patria paranormal y numeral tras noche 26 numeral tras noche 26 ella está en quito en ecuador en twitter es arroba josefa roballo en instagram arroba dama oscuridad y hoy noche de lunes se suma una vez más a nuestro programa hola majo buenas noches hola buenas noches Héctor cómo estás muy bien bueno primero te pregunto cómo pasaron el fin de semana cómo está quito hoy con el tema coronavirus parece que está complicado el fin de semana se pasó bien pero como ahora les había contado que alguna gente ya está saliendo a trabajar y todo dicen que se han multiplicado muchísimo los casos de de coronavirus acá en quito y que están más o menos subiendo a razón de 100 diarios pero la verdad no lo sé bien bueno bueno y primero te pregunto ¿tenés algún contenido en las redes? sí acabé de subir hace unos momentos un video pero más bien no les quiero adelantar nada sino que vayan corriendo al instagram a ver este video también real bastante fuerte que lo tengo subido ahí en mi cuenta de dama oscuridad bueno en instagram arroba dama oscuridad ahí lo pueden ver arroba dama oscuridad y la historia que traes para hoy ¿cómo se titula? yo le puse siempre acompañada así se llama la historia de hoy que está bastante fuerte y que también es una historia que ocurre aquí en quito bueno esta historia está contada de hace algún tiempo pero es contemporánea digamos y es de aquí de la ciudad bueno siempre acompañada suban el volumen numeral patria paranormal numeral patria paranormal te escuchamos Majo muy bien esta historia viene de parte de Jimena quien me relata digamos que en casi primera persona porque lo que les voy a contar no le ocurrió a ella pero ella fue testigo de que esto pasaba realmente con su amiga ella me cuenta que tenía una mejor amiga y que la verdad es que ella siempre ha tenido como una hipersensibilidad para detectar otras energías o sea Jimena mi amiga siempre ha tenido esa hipersensibilidad y que ha sido sumamente grande y lo que ella cuenta es que en la universidad ella conoció una chica una amiga que tenía su propio fantasma y era un fantasma particular porque la acompañaba a todos lados la amiga se llamaba Mariana y dice que ella recuerda que cuando se iban a su casa a su cuarto ella en realidad cuando entraban al cuarto ella cerraba la puerta y ponía llave y que normalmente se encerraba ahí con sus gatos pero que más o menos a eso de las doce de la noche los gatos empezaban a alterarse y maullaban muy fuerte a la puerta y es a esa hora cuando su compañero o fantasma particular trataba de entrar al cuarto ella siempre tuvo miedo de esta presencia que trataba de ingresar hasta que un día decidió dejar la puerta abierta para ver qué pasaba y preguntar quién era y ella le dijo porque sabía que era una fantasma femenina le contestó con una voz y le dijo que ella solamente venía para acompañarla nada más y que siempre la iba a acompañar en ese tiempo ellos pensaron que ese fantasma pertenecía a la casa donde ellos vivían pero resulta que no porque en ese tiempo ella vivía en un barrio de acá que se llama Las Casas pero decidieron mudarse y se fueron a otro barrio que es bastante lejano que se llama Quiteño Libre y la verdad es que la fantasma fue junto con ella siempre la acompañaba recuerda que para llegar a esta nueva casa ella tenía que caminar en la noche porque el colectivo le dejaba unas cuadras de su casa y que ella siempre caminaba por el costado de la pared de un cementerio pequeño que hay por ahí tenía que caminar y tenía mucho miedo porque siempre escuchaba cosas y ruidos que provenían del cementerio pero que una vez cuando ya eran más o menos las nueve de la noche y ella iba solo a su casa regresando de clases vio que dos tipos dos hombres venían hacia ella entonces ella supo que venían para robarle se cambió a la otra vereda y ellos también se cambiaron para interceptarlo se volvió a cambiar y los tipos ya claramente la seguían con malas intenciones entonces logró encontrar un atiendito un kiosco abierto a esa hora y se metió ahí segundos más tarde estos dos ladrones pasaron y la miraron pero muy asustados ya no tenían la misma expresión de quererla robar dentro de esa tienda estaba una señora mayor una viejita y la chica le dice disculpe que entré aquí pero esos dos me iban a asaltar y la viejita le dice no se preocupe esos dos ya no la van a molestar porque ellos vieron que usted no camina sola que usted siempre camina con un muerto y fue en ese entonces que la amiga siempre supo que el fantasma que la acompañaba nunca la iba a dejar sola Dios tremendo final historia real que trae María José Roballo desde Ecuador le pueden escribir numeralpatriaparanormal arrobajosefarroballo numeralpatriaparanormal arrobajosefarroballo o la pueden seguir en Instagram arroba dama oscuridad buenísima historia Majo nos escuchamos el miércoles que te parece si nos escuchamos y esta historia a mi me espeluzma un poco la verdad pero lo que más me gusta es que es una historia real para que sepamos que nunca andamos solos y que hay gente que tal vez muchos andamos así pero no podemos comunicarnos con nuestro fantasma digamos pero ella sí el miércoles con otra historia real como siempre les pido visitar mis páginas y hablamos y como siempre Héctor te veo en la noche dale nos vemos en un rato un beso dale un beso que estés bien chao chao María José Roballo en vivo con nosotros twitter abierto para todo el mundo numeralpatriaparanormal es más pueden reportarse ahora mismo así llegué a la última hora de numeralpatriaparanormal así llegué a la última hora de numeralpatriaparanormal todos en vivo y en twitter así llegué a la última hora de numeralpatriaparanormal así llegué a la última hora de numeralpatriaparanormal si aún no se suscribieron www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir o me envías un whatsapp Héctor quiero suscribirme a Bebana al 11 2784 107 3 quiero suscribirme al 11 2784 107 3 Bebana 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 Radio punto com Bebana Radio punto com porque ahora tu solo es la radio Noche Night Noche Paranormal Noche Paranormal 11 11 2784 107 3 Primero Betty en la voz de nuestra radio abriendo el whatsapp para vos porque llega él el presidente de la asociación argentina de parapsicología el que es doctor en psicología social el que es doctor en psicología social magíster en psicoanálisis mago blanco escritor conferencista y hoy responde a tus consultas paranormales en vivo en directo en ese audio 11 2784 107 3 y en twitter numeral patria paranormal numeral patria paranormal el maestro Antonio Laceras Antonio estás ahí si aquí estoy escuchando el programa claro que si bueno preparadísimo no ahí en el escritorio listo para empezar a responder exactamente y con la copa de coñaca al lado que es muy estimulante bueno señoras y señores primera pregunta en vivo adelante hola Héctor buenas noches mira yo te quería hacer una pregunta me encantaría preguntarle al genio que tenés al lado tuyo a creo que llama Oscar Laceras Antonio sobre la leyenda de Santiago que hablan tanto de la Salamanca de la Salamanca del monte que tanto miedo les tienen que cuando vos entras en el monte de noche se escucha la música y te siguen y te siguen por todo el monte qué explicación tiene eso gracias bueno te bautizó Oscar pero se refería a vos Antonio lo peor que podría haber hecho un oyente es preguntarme sobre este tema ¿por qué? porque necesitaría dos horas para desarrollarlo yo soy uno de los pocos que ha investigado el tema de la Salamanca en profundidad así que te agradezco mucho la pregunta que hiciste y no voy a dedicar dos horas va a ser breve pero es muy importante porque fíjense lo siguiente en otros programas aquí con Héctor hemos hablado tanto de el cuidado que hay que tener en cómo nos han falsificado la historia cómo nos han falsificado la historia entonces si ustedes ahora queridos oyentes entran en Google buscan Salamanca van a encontrar respuestas parecidas a las de las inquietudes nuestros oyentes que por ejemplo la Salamanca una cueva un socavón donde el demonio si le entregas el alma te va a a desarrollar alguna facultad tuya por ejemplo ser un magnífico cantante y atraer a todas las mujeres por ejemplo ser un un comerciante y llenarte de dinero pero tenés que entregarle el alma al diablo bueno no es así no es así la historia de la Salamanca no comienza en América del Sur no comienza en el Virreinato comienza mucho antes de Colón de 1492 comienza en la Universidad de Salamanca donde un grupo de estudiantes y de profesores se dan cuenta que la la parte académica la universidad en sí les prohibía hablar de ciertas verdades les prohibía enseñar conocimientos ciertos pero que tenían que estar vedados a los estudiantes entonces en la cercanía de Salamanca en España en las cavernas se reunía el profesor el maestro el docente con sus alumnos a transmitirle las verdades que no se podían enseñar oficialmente porque estaban prohibidas cuando llega esta misma idea a la América post-colombina y sobre todo América del Sur surge esta idea de la Salamanca y entonces está el el maestro que enseña una enseñanza no oficial y entonces se le atribuyen caracteres demoníacos no y esto viene de antes los 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 loncos los loncos son de los pueblos originarios los caciques los que tienen una sabiduría los loncos reunían a sus discípulos en una caverna en una gruta para enseñarles los conocimientos trascendentes para enseñarles por ejemplo medicina para enseñarles por ejemplo la mejor manera de vivir y no enfermarse y sin embargo nosotros después nos lo transmitieron como que en la Salamanca lo que se hace es una transmisión de conocimientos oscuros de conocimientos demoníacos cuando la verdad es que es el lugar donde a los iniciados se les enseña el camino de la luz el camino de la armonía el camino de cómo ayudar a otros es muy importante esto lo que ustedes van a encontrar búsquenlo en google y van a ver que no sé si el 100% pero el 99,8% no dice lo que yo les estoy explicando el 99,8% dice el lugar donde hay una canción de los chalchareros si no me equivoco que habla de la Salamanca y que Mandinga llegó ningún Mandinga los conocimientos que te hacen libres señoras y señores responde Antonio Laceras numeral patria paranormal en twitter numeral patria paranormal y por whatsapp 1127 84 107 3 buenas noches era para hacer una pregunta al doctor Laceras es un sueño recurrente como que me veo en un pozo profundo como con escalones y arriba muy arriba veo como la puerta de los este de los ovnis que ven que vemos en las películas que se abren las compuertas así se cierra de metal bueno yo me veo ahí que quiero llegar que alcanzo a meter mis animales pero cuando yo voy a querer entrar se cierra y siento lo lejos que hablan mis hijos que cantan y yo grito y no me escuchan y cada vez se oscurece el lugar y yo veo que es un pozo profundo y estoy como en una meseta y siento la presencia de algo feo y a la vez el último sueño sentí ese grito como cuando la parte esa de de Freddy Krueger que dice 10 no dormirás y gritan en mi oído que me ensordece y yo mirando esa puerta que no se abre yo a mi modo de ver esto me pasó antes de que pase esto del coronavirus o estábamos en eso para mí es el temor a eso creo gracias besos bueno Antonio yo me atrevería a decir que en realidad es el temor a cambiar tu vida a transmutar esa simbología que aparece en el sueño de cambio estoy en el pozo tengo que salir del pozo tengo que ver una nueva luz una verdadera luz pero tengo que salir porque si estoy en un pozo tengo que salir del pozo ahora no siempre se puede en general no se puede salir del pozo solo claro cuando uno intenta salir del pozo solo empieza a hacer más movimientos y el pozo se hace más profundo y cae tierra y me agota hay que aprender a decir necesito a lo que contaste el otro día cuando hablábamos de Denis totalmente entonces necesito en el caso de nuestros oyentes a ver quien te puede ayudar a salir del pozo no con voluntarismo esto lo subrayo siempre no alguien que venga y me diga bueno vos ya vas a salir no eso voluntarismo mañana estoy más profundo más hundido no a ver a quien poder recurrir que tenga capacidad para ayudarte a hacer el cambio ese sueño es un sueño de necesidad de cambio salir del pozo ver una nueva luz empezar una nueva vida obviamente que se asocia con el tema del coronavirus con la situación que estamos viviendo pero en lo individual lo que dice es ya estoy en un pozo tengo que salir de acá y empezar una nueva vida bien bueno atenta amiga que estabas escuchando el programa uno más a ver que dicen hola me va la radio soy Héctor de Quilmes esto es una consulta para Antonio Laceras con respecto a los sueños que a veces uno no recuerda lo que sueña ni nada ¿se puede programar la mente para soñar lo que uno quiere? buena pregunta Antonio sí nosotros siempre lo hemos planteado con las técnicas de control mental ciertas técnicas de desarrollo del potencial psíquico se puede programar un sueño pero lo más importante no es programarlo lo más importante es que al despertar uno lo recuerde y ahí viene algo un consejo que ya daba el sabio suizo Carl Gustavion que es al despertar si recordás el sueño inmediatamente papel y lapicera y escribilo porque es probable que una hora después lo recuerdes ahora cada uno de esos sueños siempre cuando los recordamos conviene escribirlos para después poder interpretarlos porque todo sueño nos da un dato de nuestra realidad de algo que hay que hacer o que no conviene hacer o algo que hay que modificar o algo que hay que empezar o alguna alerta de algo los sueños no son meras ficciones bien decía el escritor Ernesto Sábato de un sueño lo único que no se puede decir es que no sea la realidad es la realidad entonces escribirlo y después lo interpretamos a ver qué dato me está trayendo mi psiquismo profundo para que yo pueda vivir mejor mi vida bien bueno poner en práctica una más última consulta de hoy esta es bastante esta es larga pero vale la pena vamos a ver qué dicen la escuchamos en el 11 27 84 107 3 hola recién pude escuchar el programa por el FEI este si estás escuchando Antonio con respecto a las señoras no sé si te acordás que yo una vez conté una experiencia que tuve también con un sueño que me acompañó unos días como cinco días por ahí este que sucedió cuando tenía 15 años y que veía la explosión del camión de mi papá yo te conté que mi papá era camionero y hacía transporte de carga peligrosa el dueño de la empresa tenía dos camiones exactamente igual con el mismo color con el mismo logo y este el otro señor que manejaba el camión vivía en la esquina de casa eran muy amigos porque siempre hacían todas las rutinas juntas de la ruta y bueno yo empecé a soñarlo a mi papá y veía que la explosión del camión me angustiaba y lloraba entonces le comenté a mi papá que él era el único que me creía siempre cuando me pasaba algo este yo le contaba a él y él él me creía todo lo que yo le decía es más siempre me decía mi brujita y mi mamá no tanto entonces le comento a mi papá y yo lloraba porque tenía la tenía la angustia de que ver que mi mi papá mi papá iba a tener un mal fin y bueno este así pasó veía la explosión veía veía las sillas dada vuelta veía todo entonces lloraba y tenía un tío que era evangelista y me decían que todas esas cosas eran del demonio y que no tenía que hacerle caso bueno iba a mi casa me hacía oraciones me oraba me oraba en la cabeza siempre pero los sueños seguían es más los sueños se hacían tan latentes que se hacían imágenes que a pesar que yo estaba despierta las podía ver las seguía viendo y bueno así hasta que a la semana más o menos me voy con mi papá y pues ya eran las vacaciones me voy con mi papá a la casa una amiga y bueno ese día lloré tanto tanto le pedí a Dios que no quería ver eso que no quería ver nunca más nada porque es difícil este sufrir y ver que le va a pasar algo a un ser querido y entonces volvimos a casa cuando volvimos a casa en el diario estaba la explosión del camión exactamente igual como yo le había detallado a mi papá a unos tíos porque estaban todos alborotados porque decían que eran cosas del demonio que se yo bueno lo sabían todos había sucedido exactamente igual como yo lo había lo había dicho y este con la diferencia que no era mi papá era el señor de la esquina de mi casa que era muy amigo de nosotros nos juntábamos los fines de semana y bueno era él sino que yo veía lo veía el camión con el mismo lobo y todo eso y yo lo atribuía a mi papá bueno y no era su papá Antonio tremendo como lo fue relatando y como efectivamente el hecho que ella soñaba termina ocurriendo ¿no? claro claro esto es lo que Carl Gustav Jung llamó los sueños parapsicológicos por eso hay un tema importante en un momento la oyente dice bueno y fui a un a un grupo creencial creo que habla de un pastor dijo que era demoníaco yo insisto en que cada una de las cosas las trate el que corresponde no se me ocurre que si tengo un problema en las caries de 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 mi boca voy a ir al psicólogo tengo que ir al odontólogo acá es lo mismo esto son cuestiones parapsicológicas esto no tiene nada que ver con la creencia nada y el que tenga que ver el pastor el sacerdote lo que fuera tendría que decir mire este es un tema parapsicológico no tiene nada que ver con las cuestiones credenciales y acá se ve muy bien estamos hablando de una persona que tiene desarrolladas sus facultades extrasensoriales y que por esa razón ha podido captar algo que iba a ocurrir con algunas certezas y con algunas cosas más difusas porque es lo habitual no en rara vez ocurre exactamente como uno lo soñó o como uno lo imaginó pero es lo que Carl Gustav Jung llamaba precisamente fenómenos parapsicológicos estoy hablando del psiquiatra más prestigioso de Europa en la primera mitad del siglo XX no estoy hablando de cualquier persona y por eso es tan importante tan importante cuando uno tiene este tipo de sueños conseguir la persona que te haga la interpretación exacta porque si un sueño que es una cuestión totalmente humana en este caso psíquica la llevamos al campo de la creencia o la llevamos al campo el esoterismo bueno lamentablemente no vamos a encontrar ahí la respuesta buena aclaración la respuesta está en este caso en el campo de lo psicológico y de los parapsicológicos Antonio Laceras en vivo con nosotros si vos querés seguir preguntando 11 27 84 107 3 en twitter numeral patria paranormal numeral patria paranormal y si te quieren escribir a vos directamente donde Antonio en twitter arroba las eras antonio arroba las eras antonio mi página en facebook antonio las eras en instagram a las eras uno a las eras con el número uno y todos mis datos están en mi página web antoniolaceras punto com señoras y señores una gran noche en vivo con Antonio las eras el próximo jueves volvemos y ahí si nos dedicaremos al machu picchu que te parece nos dedicaremos al machu picchu si el devenir de la historia así lo indica luminoso abrazo para todos por favor un abrazo grande un abrazo chau chau Antonio sobrenatural para contar noche paranormal con Héctor Rossi y May Martorelli noche paranormal llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral patria paranormal todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral patria paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno, numeral patria paranormal. Acordate a las doce de la noche, canal veintiséis. Ya podés tuitear también con el hashtag numeraltrasnocheveintiséis. Hacenos el aguante, numeral trasnocheveintiséis. Si no te suscribiste todavía, triple doble punto bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Triple doble bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Enviame un texto por WhatsApp, Héctor. Quiero suscribirme a Bebana al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Quiero suscribirme al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. En mi tweet, en arroba Héctor Locutor, en mi cuenta de Twitter hay un tweet fijado cinco meses con súper descuento. Vas a mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor, arroba Héctor Locutor tweet fijado. Súper descuento cinco meses de Bebana Radio. Métete ahora. En arroba Héctor Locutor, tweet fijado. Suban el volumen. Llegó el momento. Historia central estreno. En el aire. Esta es la historia real de la curandera que venció al diablo. Esta historia me la contó en Bahía Blanca, una joven de Bordenave, hija de una presunta testigo presencial. Durante muchos años había sido un secreto a voces. Los hechos ocurrieron en algún momento a fines de mil novecientos setenta y siete o quizás mil novecientos setenta y nueve y plantean el eterno e inclaudicable enfrentamiento más antiguo del universo. La luz contra la oscuridad. El escenario es la ciudad de Arregueira. La protagonista. Una mujer sin igual. Curandera. Amada por muchos coterráneos. Dicen que era santa. Que jamás cobró un centavo por su talento y que en ocasiones extremas sacaba de los pliegues de su vestido negro una cruz de plata que según los parroquianos había sido bendecida en la santa sede. Su apellido se pierde en la noche de los tiempos, tal vez de origen vasco, Lardizábal o Yarzábal o Irrazábal. Lo que sí se sabe fehacientemente es que la abuela de Arregueira, algunos dicen que su nombre era romana y así la recordaremos en este extraño anecdotario. Oteaba el horizonte desde su humilde y orgullosa chacra, siempre escudriñada por muchos e inesperados visitantes porque todas las curas a las dolencias humanas pasaban por sus manos, perfumadas con ajo, cilantro y jengibre. También le atribuían un presunto origen síngaro, quizás por cierta inconfesable cartomancia. Sin embargo, ella, doña romana, católica declarada y orgullosa, portadora del don de la sanación, se arrodillaba a la vera del camastro antiguo y desvencijado cada noche para agradecer a su diosito por tal privilegio. Pero un día inmemorial, un día más entre curaciones de empacho y culebrilla, ocurrió un hecho inesperado. Esa jornada, solo diferenciada del resto por la posición de las nubes de andamiaje púrpura frente al llano del oeste, llegó una familia que sería imborrable. La madre, altanera pero taciturna, el padre desesperado y servil, se mostró cargando una jovencita de trece primaveras que convulsionaba y que apenas pisó la granja darregueirense, lanzó una sarta de insultos para doña romana, sin haberla visto jamás. Riendo, con una voz áspera, gutural y tan anieja como la de la serpiente del árbol del bien y el mal, la adolescente se contorsionaba espasmódicamente. Romana, quien estaba curando rutinariamente un mal de ojo, notó que al caer la gota de aceite en el plato de losa, comenzó a burbujear al tiempo que expelía un fuerte olor a sufre. Tranquila, la abuela santiguó el plato, bajó el fuego de la hornalla de la cocina y se encaminó a la puerta. Desde afuera, la familia que llegó, vio una figura pequeña, con cara de resignación y bondad natural, que secándose las manos con un repasador hecho jirones. Le sonreía, al tiempo que le aclaraba a la madre, no se haga problema por mí, me llama, porque seguramente nos conocemos hace tiempo. Habría expresado la anciana ante el desconcierto de los presentes. Un cartero de Adolfo Alcina, que solía asistirla los fines de semana. Asegura que despejó la casa, pidiendo a todos que la esperen afuera o en los autos. Más de treinta vehículos acampaban en su tierra, porque debía trabajar mucho con la nena recién llegada. La pequeña de la familia, de nombre Ofelia, se erguía con autoridades que no eran de este mundo. Insultaba a doña Romana, la agredía con voz de hombre y en antiguos e indescifrables argots. Vas a morir, vas a morir, vas a morir, vas a morir, vieja, vas a morir, vas a morir, vieja, vas a morir. Mientras ordenaba llevar unos fuentones con agua caliente, se lavaba las manos en ajenjo y recitaba pasajes de la Biblia. Doña Romana le respondía breve y sentenciosamente en lenguas muertas. La sabia mujer, analfabeta pero infalible, comenzó el ritual de exorcismo. Llamó a cuatro hombres fornidos de entre sus visitantes y les pidió que entre ellos traten de sostener a la pequeña niña poseída. No sólo apenas pudieron retenerla, sino que no llegaron a impedir que se abalance contra la anciana para agredirla físicamente. Con la frente lacerada, pero un temple sagrado, Doña Romana, se levantó con una cruz en alto y prosiguió como si no hubiese ocurrido nada. Habían comenzado antes el anochecer y hasta el amanecer los movilizados hombres y mujeres que aguardaban afuera veían con temor la mortecina oscilación de la luz de la casa. De repente se abrió estrepitosamente la puerta y los ojos desacostumbrados de los testigos vieron escapar a la muchacha con laceraciones en brazos y piernas, saltando como un animal hacia el estanque circular y de chapa frente al ingreso de la vivienda. Los hombres corrieron detrás de ella y lentamente, pero con paso firme, Doña Romana se sumó a la persecución. Debajo del alero de la casa se paró. Parecía una imagen religiosa. Tenía una cinta roja en la mano izquierda y en la derecha el crucifijo en alto. Susurraba incomprensibles palabras que la muchacha parecía escuchar y gritar por ello. Sumergida hasta la cintura, Ofelia se tapaba los oídos y maldecía. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Basta! ¡Basta, vieja, basta! De repente hubo silencio. Los testigos afirman que hasta la muchacha pareció callar y mirar con desesperación a la anciana. Los hombres que la habían sostenido para poder llevar a cabo el exorcismo sintieron terror. Pero ya no por la adolescente, sino por la expresión de ésta, con los ojos desmesuradamente abiertos, señalaba Doña Romana. La curandera, amada por todos, levantó la vista serena y su voz se escuchó en el silencio del día naciente. Habráse visto, exclamó al tiempo que chasqueaba la lengua y se frotaba la frente. Pero si vos sos Belial, Belial afuera, andate, Belial afuera. La orden del anciano recorrió el aire con la furia de un reguero de sombras. La joven gritó hasta que las comisuras de la boca comenzaron a sangrarle. Se dice que al grito sucedió un llanto inocente y de éste nuevamente el semblante inocente de Ofelia. También se comenta que los hombres entraron a las aguas para sacarla y abrigarla entre la emoción desbordada de todos los presentes. Refieren que al acercarla a Doña Romana, Ofelia la abrazó sin consuelo y que la salida del sol barrió el púrpura que pretendía impedir el alba añorada. También dicen que los demonios perecen al ser confrontados por su nombre son sólo historias, leyendas urbanas, noticias de un ayer cercano que a veces querríamos que no fuera cierto porque la verdad sería muy difícil de sobrellevar tanto como las lágrimas de Ofelia hoy con sus hijos recordando a la mujer que la salvó. Una humilde e irrepetible abuela de Darregueira, la curandera que venció al diablo. Esta historia es real. Investigada y escrita por Fernando Quiroga, fernando de punta arroba gmail punto com, especial para el periódico La Nueva, Bebana, Bebana, Bebana Radio punto com, Bebana Radio punto com, porque ahora, tu celo es la radio. Tendencia, trenes topic nacional, numeral patria paranormal, numeral patria paranormal, somos tendencia, pueden seguir tuiteando porque ya empieza el bonus que es el programa del lunes pasado, numeral patria paranormal hasta las tres de la mañana, seguimos con paranormal, numeral patria paranormal. Haga patria, suscríbase a Bebana. Podríamos agregarle, ¿no? Chicos, ciento cincuenta pesos por mes, se los digo rapidito porque ya deben estar hartos de escucharme, oh, ahí viene Maya, decirnos que nos suscribamos, ciento cincuenta pesos por mes, tarjeta de débito, de crédito, todos los pedos, pago de medio, medio de pago disponible. ¿Dijiste todos los pedos? No, todos los pagos de medios. Soy disléxica yo, viste que doy vuelta a las palabras a veces. Ahora me está, hoy me está pasando particularmente mucho, tengo mis momentos. Bien. Tengo mis momentos. Una vez vino mi primo, te cuento rapidito, vino mi primo recontento que había dado un final en la facultad. Y me dice, ay, aprobé esta materia, qué sé yo, bla, 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 y yo le dije, ay, qué bueno. Le quise preguntar si le habían firmado la libreta. Y le dije, ¿te libraron la firmeta? Es re difícil tratar de decir eso encima. Es difícil, pero a mí me sale natural y me complica porque yo trabajo de locutora, ¿no? Es que, bueno, soy pediatra y y los nenes se divierten. No, no, no. Así que bueno, chicos, suscríbanse, por favor, para que Bebana Radio siga adelante. Ciento cincuenta pesitos por mes. No es nada. Alto guiso, che. Alto guiso viene volando con la escarapela puesta, con las mechas al viento, pasó por el cabildo y desciende en los estudios de Bebana. Con la escaparela. Arroba centu el águila. Hola, centu. Qué mole, vamos, buenas noches. Viva la patria. Viva la patria, carajo. ¿Qué nos pasa hoy? Estamos muy, estamos muy piñón fijo, estamos en pedo. Locro y vino, locro y vino, loco. ¿Qué pasó? Bueno, veinticinco de mayo, termina el veinticinco de mayo, ya estamos ahí casi veintiséis de mayo, pero el día de la patria, obviamente el festejo, lo tenemos muy anclado a los que les gusta la historia, apuntualmente los hechos del veinticinco de mayo, los chicos de la escuela, el cabildo, el cabildo abierto, bueno, todo lo que lo que hemos vivido, pero yo quiero preguntarte a vos, Centu, y a vos que estás escuchando la radio, ¿qué es la patria? Digo, pero no para responder de un lugar histórico, sino que es la patria para cada uno de nosotros, y qué significa hacer patria, cómo podemos hacer patria en la vida cotidiana, Centu. Upa, qué pregunta que hiciste, la verdad que hoy me dejaste a ir regulando, mirá, en primer lugar, uno aprende que la patria es el otro, o sea, es el que conjuntamente conmigo va construyendo esta historia, en este momento de la historia, en este territorio geográfico, y que también intenta llevar adelante el sueño de sociedad, que desde hace rato, desde hace mucho tiempo en la historia, se ha deseado construir, y para lo cual nosotros hemos tenido la felicidad de tener derechos y garantías para poder ser personas libres y pensantes. Creo que por sobre todas las cosas es cada acto libre que nosotros realizamos en beneficio del que tenemos al lado, sin perjuicio de nuestros sueños, de nuestros proyectos, este, y siempre enalteciendo lo común, que yo creo que es algo que se ha ido perdiendo en los últimos años, ¿no? El cuidado, digamos, de los valores, valores que no tienen que solamente tocar desde una perspectiva ni religiosa, ni política, sino valores que tienen que ver, digamos, con lo humano, esto que venimos transitando a nivel universal con la pandemia, valores que tienen que ver con la educación, de poder saber superarnos día a día, no solamente el conocimiento intelectual, sino también desde la vivencia emocional, de poder dejar que otros también nos permitan descubrir novedades que podemos también anexar a nuestra vida, nuestra experiencia, a nuestra persona, y por sobre todas las cosas, el valor siempre renovador desde la vida, o sea, yo creo que cuando cualquiera de los símbolos patrios este, forma parte, digamos, de mi atención, lo primero que veo es la vida de un montón de personas y mi vida misma, este, marcada para poder darle lo mejor a quienes vienen, por eso digo es el otro, es el otro que tengo hoy al lado mío y es el otro que está viniendo detrás mío, y que también va a continuar este proyecto social y este proyecto, digamos, este común, de querer que todos seamos plenamente libres y felices, creo que es un poco lo que te diría. Firmo al pie de todo lo que dijo Centu, me parece genial, un gran resumen este, con la claridad que lo caracteriza, y está bueno también saber que hacer patria no, no se suscribe solamente como nos quieren hacer creer algunos a pertenecer a un espacio político, a militar, a, no, hacer patria también significa desde lo que cada uno hace, dentro de esta sociedad, que somos un engranaje, digo, que lo haga con responsabilidad, sin herir al otro, siempre teniendo en cuenta en que yo haciendo lo que tengo que hacer como ciudadano, también estoy poniendo mi granito de arena, que es lo que tengo que hacer, bueno, pago los impuestos, soy buen vecino, este, no sé, no ensucio las calles, eso también es hacer patria, es cuidar, cuidar nuestro lugar, cuidar cuidar nuestro país, más allá de, porque no todos podemos pertenecer a un proyecto político enorme como para cambiar las cosas con algo concreto, digo, podemos cambiar las cosas desde pequeños actos políticos todos los días que van transformando el mundo nuestro y el mundo que tenemos alrededor, y ese pequeño mundo también que se transforma, a su vez, transforma otro, ¿no?, como una espiral, así que agrego esta pequeña partecita a todo lo que me parece que brillantemente explicó Centu. Perfecto, yo agrego que para mí hacer patria es cumplir con tu vocación o profesión al cien, si sos carpintero loco tenés que ser el mejor, pero por vos, como dicen los juramentos de los políticos, por vos y por la patria. Y si no es así, que Dios y la patria me lo digo. De verdad lo digo, si por ejemplo a nosotros nos toca hacer esto, radio, bueno, tenemos que intentar no ser los mejores en competencia con otros, ser mejores que nosotros el año pasado, ser cada vez mejores, cada vez más prolijo, cada vez más detallista, cada vez con más contenido, más calidad. Vos sos recolector de residuos, bueno, ponele el cien, loco, yo sé, es un laburo terrible, pero ponele el cien. Pero es un laburo fundamental, además, que muchos se dieron cuenta ahora, en tiempos de cuarentena, lo fundamental que es el laburo del tipo que pasa todos los días a tomar la bolsa de basura que vos desechaste con toda tu basura, ¿entendés? O sea, si no estuvieran, estaríamos inundados de desechos. Entonces, cada uno tiene su rol importante y hay que valorarlo, hay que valorarlo, no hay personas más importantes que otras. Claro, la gente que limpia, por ejemplo. Ni siquiera los cargos políticos, ¿eh? Me atrevo a decir. Es más, me atrevo a decir que es más importante el recolector de basura que muchos diputados, muchos senadores que están sentados calentando una silla. Obvio, eso seguro. Pero digo, también la gente que limpia, ¿viste? Que tiene que estar ahí limpiando baños, que no es ninguna deshonra, todos lo hemos hecho en algún momento y lo podemos volver a hacer en cualquier momento. Es un trabajo. Pero digo, es un laburo, pero que son laburos invisibles, ¿no? Es como que el baño tiene que estar limpio siempre, en un trabajo, ponele. Hay alguien que está limpiando constantemente para que esté limpio de verdad. Bueno, eso, eso son patriotas, ¿eh? También, no solamente los soldados. Esos son patriotas. Bueno, y ser buena gente y hacer patria es, nosotros, por ejemplo, yo te pongo el ejemplo del canal. Convivimos todo el tiempo, los chicos de seguridad con los chicos de técnica, con los chicos de limpieza, con los famosos. Claro. ¿Entendés? Y somos todos iguales ahí adentro. ¿Cómo vas a pasar por un pasillo y no vas a saludar a la chica de limpieza o no te vas a quedar charlando un rato con la chica de limpieza en el baño que acaba de, o sea, ¿entendés? Eso me parece, el espíritu de que somos todos iguales y que estamos todos tirando para el mismo lado, adentro de este carro, estamos todos en la misma. Es así. Bueno, Centu, viva la patria para todos y a vos te dejamos la bendición de Alejandro Centurión. Bueno, en este día tan particular, donde se llena el corazón de recuerdos, recordar es volver a pasar por el cordis, por el corazón, ¿no? Volver a disfrutar de ese lugar de vida y de ese lugar que simboliza toda la vida. Hacemos presente el corazón del lagarto del rock, así te llamás, así te descubrimos, así te queremos, así también nos comunicamos con vos, de Dulce Dama, lo mismo para vos, de Migma 89, y para cada uno de nosotros que formamos parte también de este día que se nos abraza, que se nos torna celeste y blanco, y que también tiene un sol, un sol que alimenta todo este camino de crecimiento, de mejoramiento, de maduración, de búsqueda de plenitud, de respeto, de comunión en la diversidad, de diálogo, de amor por la vocación, de servicio, y donde ninguno, ninguno de nosotros es menos importante o más importante, donde todos somos iguales, donde todos formamos una fraternidad, donde todos tenemos la igualdad de condiciones para poder lograr lo que querramos, siempre y cuando no pisoteemos a quien tenemos al lado. Que este abrazo sea un abrazo universal, un abrazo que nos una al otro, y que no encontremos un enemigo, sino encontremos a alguien que también colabora para que tus sueños te desea de plenitud y felicidad. Y la bendición de Alejandro Centurión en esta noche de lunes, 25 de mayo, que llega a su fin. Bueno, chicos, mañana es martes, volvemos en vivo a las nueve de la noche, así que mañana nos vemos, May, ¿eh? Hasta mañana, chicos, un placer como todas las noches, que lo terminen bien. Quédense ahora, si quieren, en Canal 26, vamos en vivo contra las noches 26, y si no, se quedan con el bonus. En tu mañana nos vemos. Mañana nos vemos, con mucho gusto, y ya muy agradecido por todo. Gracias a vos por estar siempre con nosotros, y a todos ustedes también. Sí, somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Chau, hasta mañana. Qué cagazo con las historias, ¿no? Ahora sí, después de la bendición de Cento el Águila, a dormir y que mañana hay que levantarse temprano. Y abrazame hasta que vuelva Héctor, por favor. Bueno, acá estoy. Este bloque está grabado, porque ahora yo ya estoy camino a la tele. Pueden prender la tele, pueden caretearla en Canal 26. Ya empieza Trasnoche 26 en vivo. Los quiero del otro lado, ¿eh? Haciendo el aguante numeral Trasnoche 26. Pero ahora, un cuento para los que se vayan a dormir o para los que se queden con el bonus. Un hombre de pueblo en la costa de Colombia pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó, dijo que había contemplado desde arriba la vida humana, y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia, entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Más que un cuento corto, se trata de un micro cuento creado por Eduardo Galeano, uno de los escritores más importantes de toda Latinoamérica. Publicado en su libro, el libro de los abrazos, se centra en la visión del mundo como un lugar maravilloso, lleno de gente muy diferente entre sí, pero que no dejan de ser personas. También nos hace dar cuenta de la importancia de atreverse a vivir intensamente. Que brille tu fuego, que brille tu luz, que no vengan a apagarlo. Es mi deseo. Si te gustó el cuento, te leo en Twitter numeral patria paranormal, numeral patria paranormal. Si me acompañás en la tele, ya pone canal 26 y tuiteamos con numeral trasnoche26. Mañana volvemos. Ahora se quedan con el bonus o con la tele o se van a dormir y lo que elijan está bien. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana. Gracias por ver el video.